Si en tu teléfono no tienes activada esta opción, en la cual deslizas desde cualquier punto de pantalla hacia abajo, ingresas al panel de notificaciones sin tener que deslizar desde arriba, para activarlo simplemente presiona sobre cualquier parte de la pantalla, ingresa aquí en las opciones de ajustes y luego bajamos que aquí está la opción que se llama desliza, perdón, desliza abajo para notificaciones. Por defecto, en este caso en el mío está activado, pero si alguien te lo desactivó porque compraste el celular de segunda mano, pues simplemente lo activas. Aquí lo desactivo y si intento hacerlo, pues no funciona. Ingresamos a lo que es el cajón de aplicaciones, así que simplemente lo activan, lo activo aquí rápidamente, lo activo y ahorita sí ingreso al panel de notificaciones. Like, take, like, suscríbete y comenta.